... ... ... ... ... ¡No, no, no, no! No te bajes. Para, no. No te bajes. ¡Majo! No vas a bajular. Así es porque. ¿Y lo estás viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? Y bueno, ¿no lo estás viendo? No se puede, no se puede pasar ahí. Está prohibido. ¿Ves qué dice? ¿Prohibido? Atención, prohibido. ¿Vos lo ves a este que se ve? ¿No entres? Sí, lo tengo. ¿Vos lo ves a este que se ve? ¿No entres? ¿Cuánto tiempo que querés hacerlo? ¿Vos lo podés? ¿Prohibiste? ¿Vamos? ¿Más sobrito? ¿Ya va? ¿Se ve? ¿Para?